El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un hombre resultó lesionado con arma de fuego en una de sus extremidades después de discutir con un amigo, con el cual departía en un establecimiento comercial de Tuluá. Aguacero con fuertes vientos registrado el sábado en Tuluá dejó varias viviendas afectadas, postes caídos y daños en infraestructura de una institución educativa. Director de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio afirmó que nube de humo que cubrió parte del cielo tulueño este domingo fue propiciado por personas que a diario frecuentan el predio para el consumo de sustancias alucinógenas. En deportes, a Tuluá no le alcanzó para quedarse con los tres puntos como local, pues el Atlético Huila fue superior y logró descontar tres tantos en esta tercera fecha. Con gol de Dubán Ramírez, la selección cortuló a sub-20 se quedó con el tercer puesto en la Copa Libertadores, venciendo al Lanús de Argentina. Además, se alzó con el premio Fair Play Juego Limpio. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden contactar a través de Facebook, o nos pueden seguir a través de Twitter. Estas son las noticias del día. Tras una discusión en un establecimiento comercial, un hombre resultó herido en una de sus extremidades. Los hechos se registraron al interior de un establecimiento comercial de Tuluá. Este hecho, que no dejó víctimas mortales, se registró al interior de un reconocido establecimiento comercial ubicado en la entrada sur de Tuluá. Allí, dos amigos que departían desde muy temprano el pasado sábado, se vieron inmersos en una discusión. De repente, uno de ellos le dispara dos veces en una de sus extremidades a Carlos Arbey Franco, de 34 años de edad. De inmediato, el victimario se da a la fuga y es allí cuando Arbey es remitido hasta un centro asistencial de la ciudad, donde le prestaron la atención oportuna. Al parecer, la ingesta de alcohol habría sido el detonante de esta discusión. Se conoció también que la víctima está fuera de peligro, mientras que el agresor aún no ha sido capturado. Un accidente de tránsito se registró este sábado en la noche sobre la vía Tuluá-Buga. En el hecho, no hubo pérdidas que lamentar. En el hecho, estuvieron involucrados un tractocamión y un vehículo particular. Según información, al parecer, la pérdida del control del conductor del tractocamión habría ocasionado que se precipitara hacia uno de los costados de la vía Tuluá-Buga, impactando a otro vehículo que por allí transitaba y posteriormente chocando contra la valla. Se conoció también que los conductores no sufrieron heridas de gravedad y que posterior al hecho, el conductor del carro particular se fue del lugar, pues manifestaba estar bien de salud y, asimismo, no registrar daños materiales. De otro lado, el único tripulante del vehículo de carga pesada que transportaba piezas mecánicas fue trasladado hasta un centro asistencial de la ciudad, donde se reportó que no presentaba heridas de consideración. Las entidades correspondientes llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar el levantamiento del automotor y así despejar la vía. Otro accidente de tránsito se presentó ese domingo en el barrio Fátima de Tuluá. En el hecho, varias personas registraron heridas graves. Al parecer, en un acto de irresponsabilidad por parte del conductor de una motocicleta, al evadir un pare ubicado sobre la calle 36 del barrio Fátima de Tuluá, fue la posible causa de este accidente registrado hacia las 9 de la noche de este domingo en este sector de la ciudad. Allí, dos motocicletas colisionaron, ocasionando heridas de consideración en dos de los involucrados, quienes fueron trasladados a una clínica de la ciudad para su atención inmediata. Según información suministrada por algunas de las personas que presenciaron el hecho, dos de los jóvenes involucrados presentaban fracturas en extremidades de sus cuerpos. Respecto a las motocicletas, se conoció que fueron dispuestas en las instalaciones del Departamento de Movilidad para el correspondiente proceso y que registraban importantes daños. Frente a los lesionados, se conoció que el estado de salud es estable. Otro accidente de tránsito se registró en la vía que de Tuluá conduce hacia el municipio de Andalucía. Allí, cuatro personas resultaron heridas. El choque entre un vehículo particular y una motocicleta se registró en horas de la mañana de este domingo sobre la entrada sur del municipio de Andalucía. Allí, cuatro personas resultaron lesionadas y trasladadas hasta el Hospital San Vicente Ferrer, donde se le brindó la atención inmediata. Según reporte médico, dos de estas personas presentaban traumas a nivel de tórax y fueron dadas de alta horas después, mientras las otras dos personas fueron trasladadas hasta una de las clínicas de Tuluá por la severidad en sus heridas. Frente a las posibles causas del hecho, aún no se conoce información, pues las autoridades trabajan para esclarecer los hechos. Volvió a llover en el municipio de Tuluá, pero esta vez acompañado de fuertes vientos, lo cual trajo consigo consecuencias negativas en algunos sectores. Este es el balance oficial entregado por el director de la Unidad de Gestión de Riesgos de Tuluá, Jaime Serna. Averías en techo de viviendas, inundación de algunos sectores, caídas de árboles, entre otras consecuencias, dejó el fuerte aguacero registrado el pasado sábado en Tuluá, emergencia que fue atendida por los diferentes organismos de socorro de la ciudad. Se atendió a la comunidad en el debido momento con los organismos de socorro de la ciudad, con los bomberos voluntarios de Tuluá, con las juntas Centro del Valle y Tuluá de la Defensa Civil y con la Cruz Roja. Tenemos algunas viviendas afectadas en Aguaclara, en Epicacho, algunas situaciones que estamos atendiendo, que vamos a atender el día de hoy. Ayer se hizo una inspección de algunas afectaciones, haciendo la evaluación de daños y el análisis de necesidades. Tuvimos también la inundación del bajo nivel de San Antonio, tuvimos la caída de cinco árboles, tenemos en este momentico un problema con dos árboles más. Asimismo, anunció que brindarán ayuda a la comunidad afectada. Lo que hace el municipio en este momentico es, ya definió, hizo el análisis de necesidades, ya tenemos definido qué es lo que hay que hacer para poder apoyar a estas familias y la intervención nuestra como Estado es simplemente apoyar en algunas cosas, no podemos apoyar absolutamente en todo, no hay posibilidad de reconstrucción, pero sí hay posibilidad de ayuda. Esa ayuda tiene que ver con la respuesta a una evaluación de daños que se hizo el día sábado y que se corroboró el día de ayer en esas viviendas. Frente a esta situación, también aseguró que Tuluá seguirá fortaleciéndose para afrontar este tipo de calamidades. Tenemos dos convenios de carácter internacional que nos van a apoyar para poder tener una respuesta efectiva. Segundo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Presidencia de la República ha tomado a Tuluá como una ciudad modelo para poder hacer algunos pilotos en algunos aspectos que nos van a fortalecer no solo la respuesta, sino también el tema de la prevención en la ciudad. Y además, la gobernación hoy está empeñada en que vamos a montar en Tuluá el centro logístico humanitario para el suroccidente colombiano. Balance con el que se espera atender a la población que fue vulnerada con este fenómeno ambiental que tomó por sorpresa a muchos. Conocimos algunos testimonios de las personas afectadas por este fuerte aguacero, los cuales piden solución inmediata. Para algunos residentes del sector de la playita en Tuluá, el fuerte aguacero fue como un ladrón en la noche, pues les arrebató gran parte de sus enseres. Lo que pasa es que nos cayó un palo y los vecinos se tuvieron que ir porque, imagínense, a ellos se les mojó toitico, a ellos no les quedó nada porque a todos les mojó las camas, se les cayó el techo. Más que todo, los afectados fueron los vecinos y el sector de acá para arriba porque, pues, a mí, a mí me interesa la comunidad, a mí no me interesa tanto que yo helar por mí, sino por la comunidad. Y ahí, como ustedes pueden ver, miren todo lo que a ellos les pasó. Igual, debido a eso, ellos tuvieron que ir a amanecer a otro lado, de aquí para arriba todas las casitas quedaron igual. Nos quedamos dos horas en electricidad porque cayeron arriba unas guaudas, en la parte de arriba se cayeron unas guaudas y entonces nos quedamos como dos horas aquí sin energía. Otro lugar bastante afectado fue la estructura de la institución educativa Miguel Ángel Zúñiga, ubicada en el barrio El Palmar. Allí parte de uno de los muros se desplomó. Vengo y me encuentro con la sorpresa de que la pared posterior de la parte de aquí, de atrás de la sede educativa, pues se ha caído. Pues el señor Casero nos ha contado de que de pronto por el fuerte viento de ayer se cayó la pared de la de atrás y estamos, pues, prácticamente en la intemperie ya. ¿Qué otros daños se registraron? Bueno, hasta ahorita me rompió un pedazo de la pared de las baterías sanitarias de acá, de este bloque, y pues yo creo que posteriormente también esta pared está corriendo peligro porque tienen más o menos el mismo tiempo de haber sido construidas y ya tienen mucho, mucho tiempo. La docente extendió la solicitud a los entes encargados para que le den solución inmediata a esta situación que hoy pone en riesgo a sus estudiantes. Pues le pido a Secretaría de Educación y al alcalde que por favor, lo antes posible, procure pues venir a mandar a arreglar esta pared que representa un peligro grave porque pues se pueden entrar o los niños se pueden salir y puede ocurrir un accidente y que pues ya yo creo que las otras paredes también están corriendo peligro. Afortunadamente las pérdidas solo son materiales, pero se espera la intervención inmediata por parte de la administración, pues quieren evitar que algo peor ocurra si se registra otro aguacero o fenómeno ambiental de mayor gravedad. Otra situación que afectó a parte de la comunidad tulueña fue la nube de humo que por más de seis horas cubrió parte del cielo tulueño, esto a raíz de la quema de hojas de azúcar. Desde muy temprano la comunidad del barrio La Esperanza de Tuluá y sectores aledaños reportó lo que era una espesa nube de humo, la cual se extendió en un largo recorrido sobre la vía Tuluá-Río Frío, ocasionando alteraciones en la salud de residentes. La tarde estamos en este atropello tan horrible que nos está presentando, hay niños, mi esposa está enferma, esto es un atropello que dan con nosotros, pero ahí sí no dicen nada, en estos días que me he hecho una basura, hasta me echaron la policía, que mire, vean, mire lo que está contaminando, que no sé qué, y mire ahora, vean, estamos ahogándonos aquí. Más o menos después de las dos de la tarde le metieron candela a una soca de caña y eso se ha ocasionado un número, una tempestad de humo que ya no deja permanecer las personas dentro de las casas, estamos ahogándonos de humo y hasta la presente ninguna de las personas encargadas que tengan que ver con esto se han hecho presentes, es imposible ya estar uno dentro de las casas. En el momento está uno que no puede uno respirar, estamos llorando del humo, los niños hay que sacarlos, no sé hasta qué hora vamos a tener que soportar esta situación, a ver si nos colaboran con esto porque es que esto es injusto. Para los conductores tampoco fue fácil, pues hasta la visibilidad era mínima. ¿Qué opina de esta situación? No, pues de todas maneras que se habla tanto de que hay que cuidar el medio ambiente y mire cómo se están acabando ahí con esas quemas. ¿Qué tal la movilidad? Muy mala porque imagínese, uno tiene que andar como si estuviera en una línea lleno de niebla porque vea este humero, no deja ver. ¿Cuál es el llamado que usted le envía a las autoridades? Pues de todas maneras que le pongan cuidado a esto y fuera de eso que busquen un mecanismo donde no se tenga que destruir tanto la naturaleza. Se supone que la esquema de los cañaduzales ha sido prohibida, pero pues son fenómenos que suceden, imagen esta sequía que tenemos ahora, es preocupante. Además la contaminación del humo para los niños y los ancianos es perjudicial. Igual para uno que está sano y todo, se siente que es difícil respirar. ¿Qué tal transitar por aquí? Bueno, pues por un lado tenemos la pavimentación de la vía que por fin se hizo, pero está imposible porque la visibilidad se disminuye mucho y hay mucho hueco. ¿Cuál es ese mensaje que usted le enviaría a las diferentes entidades? Bueno, primero que todo que pongamos puntos sobre el asunto acerca de los cañaduzales que están cerca de las ciudades porque mire lo que se está generando, puede generarse un problema grave y pues con esta sequía que hay en todo Colombia, pues las quemas según eso están prohibidas. Entonces no sé por qué los ingenios y estos están haciendo esto y las autoridades como que no dicen nada. Situación que puso en riesgo la salud e integridad de la comunidad y la cual se espera sea regulada. Y frente a esta situación el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Tuluá entregó un balance oficial y acciones a tomar. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo expresó que esta situación se registró por mal manejos de personas que a diario ingresan al predio. Bueno, ayer nos ocurrió algo raro, pudimos detectar pues que fueron manos humanas las que iniciaron el fuego en un sembrado de caña que se había hecho ya un corte, han quedado bagazo y hojas secas. Por la acción de la lluvia el día sábado pues estaba un poquito húmedo y cuando inicia el fuego la temperatura empieza a hacer evaporación de esa agua que está acumulada allí y eso es lo que produce mucho más humo. Tuvimos el reporte de afectación de 17 barrios y el más afectado pues fue La Esperanza. Los organismos de primera respuesta desde la una de la tarde estuvieron prestos a apoyar a la comunidad. El balance final de ese evento fueron cuatro personas trasladadas a los centros hospitalarios de la ciudad por afectaciones respiratorias y el apoyo de los cuatro organismos de socorro de la ciudad hasta las 9 y 45 de la noche. Asimismo aseguró que hoy se adelantará una reunión para definir los pasos a seguir y así garantizar que esta situación no se repita. En ese lote pues hoy tenemos una reunión con las personas que están involucradas en el tema de la siembra para poder definir acciones desde el municipio para poder controlar que esto no nos vuelva a pasar en la ciudad. El funcionario también aseguró que los organismos de socorro atendieron de manera oportuna la emergencia. La información que tengo y que corroboré el día de ayer es la hora en que recibe la llamada el cuerpo de bomberos y es la hora en que salió la primera máquina de bomberos a atender en el sitio el evento y no corren más de 10 minutos para poder hacer la salida mientras se reúne el equipo y el personal suficiente para poder llegar a controlar el fuego. Ahí lo que nos pasa es que el día de ayer hubo desafortunadamente hubo mucho viento fuerte también y queda un poquito de fuego subterráneo en esas hojas y bagazo y se reactiva y se reactiva de una forma multiplicada. Entonces eso fue lo que hizo que nos pusiéramos a trabajar hasta tarde o la noche. Con las decisiones que se tomen en esta reunión se prevé garantizar que esto no volverá a suceder, pues se vio vulnerada la integridad de los ciudadanos quienes estuvieron expuestos por varias horas a este nocivo humo. ¿Va a hablar señor? La administración municipal desarrolló este fin de semana una campaña con el fin de recuperar el espacio público en la zona céntrica de la ciudad. En esta actividad participaron los secretarios de despacho. El secretario de gobierno de Tuluá expresó que esta campaña tiene como objetivo garantizar seguridad, movilidad y la recuperación del espacio público a través de diferentes ejes. Bueno, la administración municipal en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román quiso hacer una intervención educativa e instructiva en el centro de la ciudad. Actividad que nos permita identificar y diagnosticar, por ejemplo, cómo se mueve la ciudad, cómo opera comercialmente una mañana de un sábado común y corriente. Y eso nos va a permitir establecer dentro de un censo que estamos adelantando con los funcionarios de la administración municipal de la secretaría de gobierno, pero indudablemente con el apoyo de cada una de las secretarías y departamentos que tiene la administración municipal, haciendo un censo que nos permita establecer efectivamente cuántos vendedores estacionarios, cuántos vendedores ambulantes, por ejemplo, vienen a comercializar sus productos un sábado. Los secretarios de despacho estuvieron distribuidos en diferentes calles de la zona céntrica de la ciudad, logrando identificar algunas de las problemáticas que tiene este sector. Pues realmente le estoy haciendo acompañamiento a la secretaria de Cultura. Estuvimos acá por toda la calle 26. En la acera pues que trabajé yo, vi que hay mucha gente que se parquea, hay muchos negocios. Entonces muchas veces el cliente ocasiona la rima y deja su moto, su carro afuera sin tener en cuenta que es prohibido hacerlo. Entonces entraba a cada uno de estos sitios donde veía los vehículos mal estacionados y trataba de que me entendieran que la campaña que estamos haciendo es de sensibilización para que la gente tenga en cuenta que es preferible pagar mil o dos mil pesos y no de pronto arriesgar a que le roben su vehículo o que le pongan una infracción de tránsito. Esta campaña seguirá implementándose durante varios días con el fin de recuperar el espacio público y darle otra cara al municipio Corazón. Para los comerciantes de este sector, esta campaña representa beneficios, pues les brinda mayor seguridad y oportunidades de crecimiento. Algunos de los comerciantes del sector hablaron sobre los beneficios de esta campaña. ¿Qué opina usted de la actividad que realizó la administración municipal? Pues me parece bien. ¿En qué le beneficia? En muchas cosas. ¿Como cuáles? Como la seguridad, que es muy importante. Claro, es muy buena. Sobre el espacio público y sobre la movilidad es súper excelente. El espacio público ha estado muy congestionado, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Igual la movilidad, aquí en las horas pico es súper pesadísimo. Asimismo, extendió un llamado para que perdure la actividad. Que hubiera un poco más de control, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, de que ellos estuvieran más constantes, ¿sí? Porque de todos modos ellos pasan un día y se alejan y después queda lo mismo. Hacemos una corta pausa para comerciales y al regreso Gobernación del Valle realizó la primera implementación de mesas de trabajo en Tuluá para la elaboración del plan de desarrollo departamental. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. El director de planeación departamental, Roy Barreras, asistió a la primera mesa de trabajo con el fin de dar a conocer los ejes temáticos sobre los cuales se ejecutará el plan de desarrollo del Valle. El director de planeación departamental expresó que este espacio es el adecuado para identificar las problemáticas del departamento, contando con la colaboración de la comunidad y así garantizar la construcción e inclusión del próximo plan de desarrollo. Estamos haciendo los talleres de construcción del plan de desarrollo para los próximos cuatro años y hemos invitado a todos los sectores sociales, al adulto mayor, a los jóvenes, a la población afro, a la población indígena, en condición de discapacidad, a las asociaciones de campesinos, a las cámaras de comercio, porque es importante que las comunidades sean las que nos ayuden a identificar las problemáticas para construir con ello las soluciones de los próximos cuatro años. Asimismo, identificó algunos de los temas a fortalecer en la zona centro. Hay unos temas iniciales en los que la región centro puede mejorar, temas de cobertura de vacunación, temas de calidad educativa, temas de acceso al agua potable. Hay unos temas críticos para mejorar mucho interés en la dinámica económica y esperamos que se puedan identificar proyectos productivos para apoyar. El funcionario también recalcó la importancia que tiene la ejecución de ideas que contribuyan a la construcción de un valle en equidad. Nos interesa que las cosas que se incluyan en el plan queden orientadas a objetivos. Nos interesa que pavimentar una calle no sea solo para pavimentar una calle, sino que nos sirva para la construcción de la paz, para el mejoramiento de la competitividad o para la superación de la pobreza. Que todo lo que hagamos nos ayude a construir un valle más próspero, más competitivo y en paz. Estas mesas de trabajo involucran de manera directa a la comunidad, pues es la principal conocedora de los temas que deben fortalecerse en el departamento para la idoneidad del plan de desarrollo. Alcaldes y otros funcionarios del centro del departamento también se hicieron presentes en esta jornada con el fin de exponer sus propuestas y así ser incluidos en la construcción de este plan de desarrollo. Para la gerente de la zona centro del valle, esta jornada cumplió con sus expectativas, pues este primer taller contó con masiva participación del gobierno y la comunidad. Una excelente convocatoria logramos tener en esta instalación para la formulación del plan de desarrollo 2016-2019, gobierno de puertas abiertas, el valle y el cauca que nos estamos soñando los vallecaucanos. Acá agradecerle pues especialmente a todos los centrovallecaucanos, a los alcaldes, con sus equipos de trabajo, a todas las personas que han hecho posible que este primer taller del centro del valle sea exitoso. La participación de las comunidades es fundamental y fue, digamos, la directriz que nos dio nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro Torres. Ella quiere un gobierno que sea de puertas abiertas, pero sobre todo un gobierno que sea participativo, que las comunidades que son las que conocen las necesidades de cada uno de sus sectores, de sus barrios, de sus poblaciones, pues puedan tener esa participación en estos talleres y que realmente se le apunte a las necesidades de cada una de las comunidades. Y en esta actividad también participaron líderes de las diferentes comunidades quienes expusieron sus propuestas. Para el representante de la población en situación de discapacidad, este espacio le dará la oportunidad de pedir más inclusión para su comunidad. La propuesta más importante es la caracterización para tener una cifra real cuántas personas en condición de discapacidad hay en Tuluá. Primero que todo el transporte, porque en Tuluá no tenemos un transporte para las personas en condición de discapacidad. Segundo que todo empezar a ejecutar rampas para libre desplazamiento de las sillas de ruedas de las personas que tienen discapacidad visual, que están encerradas y que no pueden movilizarse por las calles de Tuluá porque lastimosamente no ha habido una persona que tenga asetido de pertenencia y que haya intercedido por ella. Para la representante de la comunidad LGTBI, el respeto de los derechos y la inclusión en todos los ámbitos es esencial. La oportunidad que tenemos el día de hoy de estar aquí es para que en el plan de desarrollo departamental quede incluida la comunidad LGTBI como plan en todo lo que tenga que ver de social, educación, vivienda, todo que sea incluida, no de forma general como lo hemos venido haciendo sino que se incluya a la comunidad como jóvenes, niños, adultos y comunidad LGTBI. Espacio que estos representantes agradecen pues a través de este dan a conocer sus solicitudes para garantizar la inclusión en las decisiones que se tomen desde el gobierno. Tras la ley del gobierno nacional de implementar el área de cátedra para la paz en los centros educativos del país, la institución educativa Julia Restrepo realizó jornada de apertura de esta asignatura. Con la implementación de la asignatura cátedra para la paz, el plantel administrativo y estudiantil realizaron diversas actividades para el lanzamiento de este programa. El gobierno nacional ha ordenado mediante la ley 1732 la implementación de la cátedra de paz por lo tanto todos los educadores del Julia Restrepo en estos momentos adoptamos la propuesta que es muy buena, además de esto es una ley, no es tanto propuesta sino que ya es una ley la adoptamos porque encaja bastante en lo que es nuestro lema institucional y lo que es nuestro enfoque pedagógico, el hablar de la paz, el llevar la paz en cada uno de los corazones de nuestras niñas, el de formar conciliadores. La docente de ética y valores Luz María Aguirre será la encargada de educar a las estudiantes en la asignatura de cátedra para la paz y resaltó la importancia de esta área para la educación de las jóvenes. Básicamente una asignatura dentro del área porque realmente hay que hacer vivencias, tenemos que vivir más, experimentar más en la práctica lo que es realmente el perdón, la reconciliación y buscando que las chicas y los jóvenes que son las futuras generaciones vivan en momentos de conflictos, vivan procesos de paz, de mediación, del diálogo porque nuestra institución se destaca muchísimo en una pedagogía que es humanista y dialogante. En este lanzamiento las estudiantes de cada curso realizaron actividades que dejaron inmensa reflexión sobre la paz. Nosotros quisimos que hacer con la canción Enciendo una vela, ya que una vela presenta como el comienzo y como el transcurso de lo que queremos presentar que es la paz y despojarnos de todo lo que nos hace, como los miedos, el orgullo, el rencor. Entonces encender una vela es como dejar aparte todo lo que tenemos malo y prender lo que es la divina luz. Esta asignatura se implementará en todos los grados de la institución educativa Julia Restrepo. Esto es una información muy importante que nos trae el Ingenio San Carlos. Ya volvemos. El Ingenio San Carlos en la idea de continuar garantizando mejores resultados de sus procesos viene ejecutando diferentes proyectos los cuales permiten la actualización tecnológica de la compañía. Es un proceso de cambio, de transformación, que lo que buscamos es que todos nos apoyen, estén con la empresa de la mano para que este proceso sea efectivo, sea eficiente en busca y lo que pretendemos es que mejoremos para todos los días y más para que sea un beneficio para cada uno de los trabajadores. La primera fase del proyecto que viene desarrollando el Ingenio San Carlos consiste en automatizar la información de las personas que ingresan a laborar en las áreas de fábrica y taller agrícola, conservando los lineamientos del sistema de marcación utilizando la huella dactilar, permitiendo llevar unas buenas prácticas que dan mejores resultados en el control de la información, eliminando errores y garantizando una captura veraz de información de las personas que ingresan a laborar en estas dos áreas. Paralelamente se está realizando la automatización del sistema de entrega de vales en el casino. Para ello se realiza la actualización del carné, el cual contará ahora con una tarjeta de radiofrecuencia que al ser pasado por el reloj ubicado en el casino, desprende el vale que le permitirá reclamar sus alimentos. Invitamos a todos los colaboradores a que sean partícipes de este cambio. El casino nos va a beneficiar a todos muy oportunamente, puesto que la compañía Ingenio Mayagüez llega con sus mejores prácticas a Ingenio San Carlos, entonces en su momento les daremos la capacitación de cómo es la forma de registrarse a las entradas de las porterías y para el caso del casino vamos a volver a carnetizar al personal que consume los alimentos allí, se entregará un nuevo carnet y se les indicará la forma como debemos hacer la marcación. Todo esto es efectividad, es agilidad en la toma de la información y garantiza de que lo que nos llegue finalmente como registro de nuestros ingresos al esquema de trabajo en las dos porterías, sea una información veraz y finalmente recibamos lo que efectivamente nos corresponde de acuerdo con nuestras horas de ingresos a la idea de estos lugares de trabajo. Estas actualizaciones tecnológicas permiten que el Ingenio San Carlos continúe su camino de evolución, mejorando sus procesos y garantizando mejores resultados. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias. Cortuloa cayó tres goles por cero ante el Atlético Huila en la disputa de la tercera fecha de la Liga Águila. Encuentro agridulce realizado en el Estadio 12 de Octubre. Inició el encuentro entre Cortuloa y Atlético Huila en el Estadio 12 de Octubre de Tuluá, cuando en el minuto 23 del primer tiempo cae la lluvia en el municipio Corazón, lo que perjudica este encuentro deportivo. Minuto más tarde, el árbitro pita un penal a favor del Atlético Huila, pues el jugador José David Moya cometió una falta sobre Roque Alfredo Caballero. Primer gol que llega al minuto 29. En el minuto 45, el primer tiempo viene la ventaja del visitante, tras el segundo gol de cabeza realizado por Armando Junior Vargas, donde luego finaliza el primer tiempo. En el minuto 61, de la parte complementaria, llega el tercer gol por parte de Huila del jugador Roque Caballero. Al minuto 62, el juez central suspende el partido por los truenos que caían en el corazón del Valle. En el minuto 125 se reanudó el partido. Después de esa suspensión, el encuentro estuvo sin mayores sobresaltos y con tres goles por cero culminó el partido en el 12 de octubre. Los directores técnicos hablaron sobre el juego mostrado en la cancha en este compromiso donde Cortulua resultó vencido. Con una tarde gris, el conjunto tulueño no pudo en casa ante Huila, pues cayó tres goles por cero. El estratega Jaime Lapava se refirió sobre esta derrota. Yo creo que Huila gana sin ninguna objeción. Nosotros tuvimos un primer tiempo irreconocible. Creo que todo lo que habíamos visto en el equipo veíamos una semana bastante importante. Pero no tuvimos esa chispa, no tuvimos esa iniciativa que teníamos que tomar desde el primer segundo de juego. Huila tiene un ordenamiento muy, muy, muy importante y sobre todo con la pelota. Según Jaime Lapava, busca un buen rendimiento en los jugadores y la madurez. Además, manifiesta que ese partido les deja una gran enseñanza. Encontrar un rendimiento acorde a lo que hicimos en las dos primeras fechas y que seguramente lo vamos a hacer. Hoy yo creo que es un partido que nos deja la enseñanza. Yo creo que este grupo yo lo veo cada vez más maduro en ese sentido. No tenemos el ROA de cero partidos en la A. Ya tenemos un ROA con 40 y pico de partidos en la A, el mismo campo, el Mina. Entonces yo creo que en ese sentido esa maduración tiene que irse encontrando. Pero hay un buen equipo. Hay un buen equipo. Yo creo que la última media hora, la que faltaba por jugar, demuestra. Por su parte, el director técnico del Atlético Vila, José Fernando Santa, dio un balance positivo para el equipo después de esta victoria. A Dios gracias un balance positivo porque teníamos en mente como cada ocho días tratar de hacer un buen partido, tratar de ganar. Y afortunadamente las cosas salieron como más o menos las pensábamos. El grupo de jugadores hizo un gran esfuerzo, mantuvo concentración, intensidad dentro de lo que venimos trabajando y se hizo un gran partido, respetando mucho a un rival que viene haciendo las cosas bastante bien, con un técnico como Jaime que ha hecho un gran trabajo con este equipo. Entonces respetamos mucho al rival y estuvimos a la altura de la exigencia, del compromiso y finalmente conseguimos el objetivo de esta tarde noche que era conseguir tres puntos. Después del triunfo, el Atlético Vila ocupa la cuarta posición de la tabla, mientras que Cortulúa se encuentra de noveno. Los hinchas, quienes hasta el final apoyaron a su equipo corazón, destacaron el papel del equipo visitante. Después de la fuerte lluvia que cayó en el corazón del valle, los hinchas tulueños opinaron sobre la actuación de Cortulúa ante Vila. Pues el partido, al principio Cortulúa comenzó a jugar mal, pero mejoró, pero el árbitro una pobre quería, lo peor. Pues un partido donde Cortulúa al principio empezó bien, pero el Vila siempre en esta ciudad se han convertido en un rival fuerte y así como el año pasado, desafortunadamente se perdió y esperar a Medellín a ver qué resultado conseguimos. Pues la verdad, Cortulúa no jugó un buen partido, pero tenemos equipo para seguir peleando. El partido está definido, Tuluá jugó mal. Ahora Cortulúa se prepara para visitar al Deportivo Independiente Medellín el miércoles 17 de febrero en el estadio Atanasio Girardot. Cortulúa sus 20 se quedó con el tercer puesto de la Copa Libertadores de esta categoría tras vencer un gol a cero al equipo Lanús de Argentina. Excelente fue la participación del once no tulueño en esta copa que acogió a 12 equipos provenientes de 10 países de Sudamérica. Cortulúa fue el único equipo colombiano que participó en ese evento futbolístico. El equipo corazón se destacó en cada partido que jugó. Y en CNS Noticias hablamos con algunos de los jugadores sobre esta experiencia deportiva. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Desde acá, desde la concentración en Asunción, Paraguay. Ha sido un balance muy positivo para cada uno de nosotros que íbamos a afrontar ese torneo internacional. Se han hecho las cosas de la mejor manera. Cada vez que salta al campo tratamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros para así poder llevar a nuestro país a esta linda institución siempre en alto. Mi balance positivo en lo personal ha sido muy bueno. He aportado al grupo con goles y eso ha sido muy importante para mí y para la institución. Quiero mandarle un saludo a todos ustedes, a toda la gente de Colombia, a la gente del Valle, en especial a todos los tuluenos que están apoyándonos. También el jugador Kevin Rojas agradeció el apoyo que han recibido por parte de la hinchada tulueña. La experiencia que estamos viviendo a tan cortada, gracias a Dios. Dándole gracias a la hinchada de Cortuloa que ha estado muy pendiente de nosotros. Un fuerte abrazo. El capitán del equipo, Juan Camilo Bolaños, resalta la importancia de esta experiencia y fue la persona encargada de recibir el premio Fair Play o Juego Limpio que obtuvo Cortuloa en esta Copa Libertadores. Ha sido importante vivir esa experiencia, representar a esta linda institución y a Colombia. Hasta el momento estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Ha sido importante vivir todas estas lindas experiencias al lado de personas que saben tanto del tema y de nuestros compañeros. El conjunto tulueño estará en la Villa de Céspedes el martes 16 de febrero y quienes traen el premio al tercer lugar en la Copa Libertadores de la categoría Sub-20. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Espacio Cultural y de Entretenimiento Zona Rosa y les cuento que Regalito está de celebración, pues cumplió 50 años de vida. ¿Quién lo celebró en familia el domingo anterior? Regalito. El payaso Regalito cumple hoy 50 años de vida. Este reconocido personaje de Tuluá que ha cautivado a mucha gente celebra hoy sus bodas de oro y la celebración empezó desde ayer junto a su familia. Afortunadamente he sido bendecido, tengo una familia maravillosa. El día de ayer me reunieron en el balneario Cuancua, una hermana y mi cuñado donaron el marrano. Y bueno, mis hijos, mis hijas, mis nueros, mis yernos, mis nueras, mis nietos, muchos amigos se reunieron allá, me tenían una tremenda sorpresa preparada. Yo estaba en la presentación en Río Frío. Cuando yo llegué allá a Cuancua ya me encontré con tremenda sorpresa, decorado totalmente, muy hermoso y maravilloso. Muchos regalos, aterradísimo total de ver tanta gente allí reunida para celebrar mis 50 años, de verdad que es algo maravilloso. Aunque han sido muchas las situaciones que ha tenido que afrontar, Regalito sigue firme en su fe en Dios, en la pasión por su trabajo y en el amor que le pone a esta labor desde hace 29 años. Siempre ese afendido, siempre ese corazón, siempre esa disposición de decirle a la gente que hay dos caminos, que hay un camino bueno, que hay un camino malo, que si nosotros vamos por el camino malo vamos a tener consecuencias que pueden acabar con nuestras vidas, con nuestro entorno, con nuestras familias, que hay un camino bueno, que es el camino de Dios, donde vamos a encontrar siempre bendiciones y vamos a poder encontrar allí refugio a las dificultades que la vida nos presenta. Yo fui un niño de la calle, fui un camincito, quedé huérfano a muy temprana edad y gracias a Dios pude salir adelante con dos hermanitos menores que quedé, pero seguimos sabiendo allí muchos que queremos hacerlo bien para poder seguir llevando esa alegría a todas estas personas que de una u otra manera, en sus momentos, no importa si son de alegría o de tristeza, nosotros podemos estar ahí para sacarle esa sonrisa que tanto necesita nuestro mundo. Regalito, para usted un feliz, feliz cumpleaños, que siga arrancando sonrisas y que siga con su cutu cutu llevando el regalito del humor. Hola amiguitos de Zona Rosa, yo soy Regalito. Acabo de cumplir 50 años de vida, el 23 de diciembre, 29 años de ser Regalito. 29 años y 50 años que quiero dedicar a ustedes desde lo más profundo de mi corazón y decirles gracias, porque gracias a ustedes es que Regalito existe y ojalá siga asistiendo por mucho tiempo. Dios les bendiga, Dios nos bendiga. Y en el auditorio de la Casa de la Cultura, Enrique Uribe White, fue el escenario para que la comunidad tolueña disfrutara de la obra de teatro Peligra la vida del artista, del creador de Frank Tobar. Esta presentación fue lanzamiento en la segunda versión de esta obra y según su creador, después de varios años de ser escrita, apenas la comunidad pudo disfrutar de ella. Bueno, esta obra se trata de la vida de un artista, como ese es su título, y un poco una crítica hacia lo político, la fe y la idiosincrasia colombiana. Entonces esta es como una puesta en escena que ha sido como una intención bastante inteligente, diría yo, de ponerla precisamente en escena, valga la redundancia, porque han pasado bastantes años después de que se escribió y apenas hasta ahora se puede lograr ver una segunda versión de la obra. Franklin Tobar resalta el trabajo y el apoyo brindado por varios cuenteros de la ciudad para realizar esta puesta en escena. Eso surge de la terquedad que hemos tenido todos los teatreros de Tuluá. Tengo que nombrar a Harry Guerrero, a Arcesio Salazar y a Marcela Suárez, que fuimos los cuatro quienes nos sentamos a escribir un poco hace bastantes años, yo digo ya por ahí unos 15 años, y pues con la asesoría del maestro Wilson Romero y algunos otros amigos del teatro, pues logramos esta bonita puesta en escena. Después de finalizar la obra, los asistentes compartieron y pudieron expresar sus opiniones sobre cómo les pareció la obra Peligra la Vida del Artista. Sí, al principio la gente estaba como tímida, no querían hablar mucho, pero cuando empezaron a hablar, hablaron muchas personas, el aporte fue muy, muy importante, creo que tengo que tener en cuenta muchas cosas que la gente dijo, y siempre, siempre se hace después de la obra, de pronto un foro, una conversación con el público para que nos cuenten qué les pareció, que nos cuenten detalles, si coinciden o no con lo mismo que uno estaba tratando de poner en escena, pero siempre ellos le dan un aporte más importante a uno como artista. El cuentero Franklin Tobar se prepara para viajar a Bogotá para participar con esta obra del concurso S, el otro festival, que es en el marco del Festival Iberoamericano. Y es todo por hoy en Zona Rosa, pero no se mueven porque ya vino Marta Lucía Valencia con toda la información de La Campana. Bienvenidos nuevamente a La Campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo y fueron varios los accidentes de tránsito registrados este fin de semana en Tuluá y municipios vecinos. Y al parecer, todos apuntan a que es irresponsabilidad de algunos de los conductores. Algunos por exceso de velocidad y otros por evadir las señales de tránsito. Ay, señores, hasta cuándo. Recuerden que es mejor prevenir que lamentar. Es mejor salir con tiempo y manejar a la velocidad permitida y también usar los cascos para que aquellos que circulan en motocicletas pues tengan mucho cuidado. Evitemos más dolores de cabeza. Este es un llamado a aquellos conductores imprudentes. Esta vez no hubo víctimas mortales. Pero, por favor, hay que evitar. Bueno, y quiero hacer un llamado de atención a algunos de los asistentes al estadio 12 de octubre quienes fueron a ver el partido del Corto Lua contra el Atlético Huila. Aquí lo malo no fue el resultado obtenido. No, no, no. Aquí lo negativo es la falta de cultura de muchos. Pues el basurero que dejaron era caótico. Basura por aquí, basura por allá, vasos, bolsas, palitos de helado, en fin. Demasiada basura que junto a la cantidad de agua que había por la lluvia pudo haber colapsado el sistema de alcantarillado. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos disfrutar de manera sana de este espacio? ¿Será que necesitamos de un guardaespaldas ambiental? Recuerden, por ahí dicen, lo que muestras en la calle es el reflejo de cómo eres en casa. Sigue sonando la campana. Bueno, un campanazo positivo. Quiero felicitar al propietario de este caballito, pues le puso sombrilla. Sí, señores. Es que los animales también tienen derecho a no aguantar tanto sol, pues a él también les fastidia. Y hace daño. Muy bien por ello. Sigan el ejemplo los demás. Bueno, y con todos estos comentarios damos por terminada la campana. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un hombre resultó lesionado con arma de fuego en una de sus extremidades después de discutir con un amigo con el cual departía en un establecimiento comercial de Tuluá. Aguacero con fuertes vientos registrado el sábado en Tuluá dejó varias viviendas afectadas, postes caídos y daños en infraestructura de una institución educativa. Director de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio afirmó que nube de humo que cubrió parte del cielo tulueño este domingo fue propiciado por personas que a diario frecuentan el predio para el consumo de sustancias alucinógenas. En deportes, a Tuluá no le alcanzó para quedarse con los tres puntos como local pues el Atlético Huila fue superior y logró descontar tres tantos en esta tercera fecha. Con gol de Dubán Ramírez la selección Tuluá Sub-20 se quedó con el tercer puesto en la Copa Libertadores venciendo al Lanús de Argentina. Además se alzó con el premio Fair Play Juego Limpio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.